Hola mi amor, ¿cómo estás tú? Quise mirarte al momento, por eso vine Y si tú puedes me quedo, me harías bien Pues necesito de tus besos De tus caricias y tu calor De tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor Gracias amor, Horacio No sabes cuánto te quiero, te necesito Que sin ti vivir ya un amor, me es fatal Pues necesito de tus besos De tus caricias y tu calor Te quiero tanto y no puedo estar Más sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Y tú bien lo sabes Oh, oh, oh Pues necesito de tus besos Por eso vine, por eso vine Por eso vine Por eso vine Mi amor 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 CC por Antarctica Films Argentina